¿Qué sensación encuentras cuando agarras el bajo y empiezas a sacar sonidos? Hablar a través de la música en el bajo, de las notas del bajo. No, no. Este, como se dice que... A mí personalmente gusta mucho la vibración, lo que me hace sentir la vibración del bajo y el sonido, como es tan grave y tan... Una manera de decirlo, pero a mí siempre me ha gustado mucho el sonido y la vibración y como, o sea, cuando estamos escuchando conciertos o en sí estás tocando y como te hace, como te llega la vibración del bajo. Es como el alma de la canción, de una banda.